El sur de Madrid, alineación que pasamos a analizar con el querido Jesús Botello y su pizarra táctica. Dale Botello. Sí, muy curiosa la rueda de prensa de Michel, pero es que tiene mucha razón en sus argumentos, porque uno analiza la plantilla de este Etafé y hay lo que más se necesita en una plantilla, juventud y experiencia, todo mezclado. Hoy, por ejemplo, en el once titular, exactamente lo mismo. Hablamos de futbolistas como Mata, en punta del ataque, un futbolista que llegó incluso a la selección española, o José Macías, el mexicano internacional con México, 21 añitos. Y luego los laterales, súper interesante, tanto Juan Iglesias, el canterano, como Matías Oliveira, un clásico ya de esta pizarra táctica. Lo principal, que Michel ha utilizado muchos sistemas y eso quiere decir que al final está intentando mover el árbol. Defensa de tres sale hoy. Interesante a ver Pellegrini cómo intenta hacer esa presión alta. Son tres centrales, sobre todo Gené, muy buena salida por banda derecha. Jorge Cuenca, apunten este nombre. El ex de Villarreal, cedido, pero también el de Almería, jovencísimo, central de muy buena salida de balón. Y luego un centro del campo con viejos conocidos como Maximovic, el ex del Valencia, que seguramente en el centro de no solo resistencia, sino también buena salida de balón. En definitiva, Isidro, un once muy reconocible. Mismo sistema que utilizó la semana pasada ante el Atlético en Madrid. El Cholo, su equipo, mejor dicho, consiguió el gol en el minuto 90. Este Getafe, esos últimos 15 minutos de los partidos, donde suele venirse abajo justamente cuando se realizan los cambios. Veremos hoy seguramente el planteamiento de Pellegrini intentando ganar el centro del campo. Isidro. Gracias Botello. Apunta Botello y lo ha reiterado, bueno, pues ese bajón que pega el Getafe en el último cuarto de hora y Carrillo no nos cansamos de apuntar.